El sol se esfumó, se fue dejando su estela brillante de gran babosa en todo, en ti y en mi, en ti y en mi, arriba un pájaro se cunde en una mancha oscura, lo sigo, él me sigue, nos seguimos, nos perdemos de vista, es todo. Veo la reverberación eléctrica de la ciudad inflamando el follaje de los árboles en el horizonte, pálidas verdosas y jugos fluorescentes, vibra con bordones de neón rojo, morado y azul, parecido a la piel de un ahogado. Todos esos resplandores braten como golpes en la cabeza, cada dolor tiene su destello, aquí la penumbra se estrangula con un parpadeo que ahoga a otro parpadeo y a otro y a otro. Así se ve, las pupilas mastican las manchas en los ojos, así se siente. ¿Te ha pasado? ¿Sacudes la cabeza cantando para limpiar la vergüenza? Te conozco, sí, te conozco, una tiniebla a la otra, así como las manos por toda una vida. La noche se instaló al fin y al cabo, fin del proceso. No sé cómo es la oscuridad totalmente negra porque jamás vi una oscuridad totalmente negra, sin suciedad, solo imagino cómo debería ser una noche absolutamente negra. Me acuerdo cuando era un jovenzuelo, hubo un gran apagón y una mujer estaba sentada junto a mí, sin percatarse de mí, con las piernas cruzadas, un muslo avanzando al otro lentamente, y cuando se cortó la luz, quedó viniendo la imagen de sus muslos, flotándose, alejándose en la oscuridad, en medio de los alaridos de la multitud. Cerré los ojos para limpiar la ancha luminosa, pero los muslos insistieron en intermitir su fantasma en el negro adentro de mí. ¿Te ha pasado que de repente aparece guiñando a la deriva el fantasma de recuerdos perdidos? Ahora mismo veo los muslos, ahí están, yéndose, haciéndose pequeños. Estas sensaciones me recuerdan noches adolescentes, cuando todo era tan inhóspito, tan crudo. Cuando la oscuridad coagula, el cuerpo se instala en esa incertidumbre. ¡Esa incertidumbre! Estoy diciendo, un espasmo que varía de fuerza, pero que no afloja. El silencio se asfixia en la inquietud ruidosa que fabrican los cuerpos en la noche, lo mismo que un sonrido respete su felidez. Cuando digo cuerpo no me refiero a una sola cosa, sino a una bolsa llena de maquinitas que chapotean. Por lo tanto, el silencio del cuerpo es el comadreo de los órganos. Más claro sería brotesco. Lo que estoy tratando de decir es que cuando la oscuridad coagula, se dejan oír, no iré por orden de intensidad, suspiros, jaleos, saliva tragada, labios separándose húmenos, lenguas chaspeando risitas, ropa usándose con otra ropa, con otras pieles, manos que rascan, sol o palmea, toses, estornudos, tripas que reprimen gases y tripas que no reprimen nada. Y de vez en cuando una exclamación exasperada o una grosería. Mi sólido favorito es el de alguien que se excita por el hecho de experimentar la oscuridad con extraños y empieza a respirar gruosamente, incluso que mire sin saber que está siendo escuchado y pensado maliciosamente. La gente no es cativa de infamia. También será que un vecindado decida a otro y la noche termina batiendo al ritmo de corazones desbocados levantando fuerza. ¿Sabes? Yo podría reconocer tu latido entre la multitud. Provego de una familia sensible, amorosa, de un ambiente muy sensual. Y mi madre me dejaba tomar agua de sus clarículas y de su ombligo. Una noche que no me podía dormir dejó que succionara sus pezones para convencerme de que ya no le quedaba leche. No es un recuerdo de resonancia psicoanalítica. Son solo pezones resecos y nada más. Aquí en los paisajes montañeses no se va esa interacción de la verano. Me refiero a la traducción sonora de los cuerpos en la noche. La flora y la farmas. Hacen lo que se desplazca. Hacen lo que se desplazca. Si no, hombre. Escucha. Abajo en la tierra un escarabajo peloteo empuja su basura. A la derecha a 20 centímetros un ratón muerto respira echado de larvas. y las luciérnagas no las veo pero deben estar por ahí cada animal está en lo suyo poniendo en práctica la indiferencia como decía luchada eso decía luchada eso decía luchada que practicaba la indiferencia duran lo que tienen que durar sin afectación sin contradicción sin no me convences lo que estoy tratando de decir es que todos los que coexistimos en este paisaje asistimos a un grito arcaico chacucero y olvidado esos que la naturaleza pergenia y deshecha arrojándolos como una bobita de papel al basurero del mundo avanzamos caminando para ser comprendido en lo que se desinfla la existencia si yo fuese alguien el motivo en lo poético como tú podría expresar con violencia desgarradora lo que estoy pensando podría dañarte pero lo mío es lo aforístico no lo poético no hay dos personas en la punta que han sido recibidas por medio de su obra su obra tiene la posibilidad de desalzarse así como las manos agajan y suelta las pieles se aflojan y los recovemos y liberan sus fragancias a pesar de maquillajes, jabones, lociones, perfumes se mueven pieles húmedos gritares afiebrados con ropa interior o sin ropa interior lavar deduznos derivados de la ingesta de alimentos o la falta de alimentos como el aliento deprimente de un estómago vacío pieles con cremas para arrugas, para hemorroides, para hongos de todo tipo edomperanos, vaginas, penes en todas las situaciones higiénicas imprimados de fluidos resecos pegajosos de lubricantes empapados en saliva con restos de comida, de sangre y de excrementos también muy raramente el perfume de alguien que olvidó quitarse el preservativo o que le gustó dejárselo puesto son cosas que sé por algunas lecturas y un puñaco de experiencias últimas el viejo aprendizaje yo podía reconocer tu aroma en un oleaje en un oleaje de sombras transpiradas miradas rayo lunar que salvaje que salvaje lorna te espero me toco sugestivamente pensando en tus particularidades psicológicas y físicas que las que se han hecho y que las que se han hecho son cosas que se han hecho y que las que se han hecho donde los colinas se han hecho y los chorros de 7 donde todos los chorros de 7 estallan con mis ojos todos estos pisles incrustados en el crano que han primorosamente los cintos que nos van a ir al guarda por una hora de hacer por una hora de hacer a los panes en casa a mi no me desagrada el perfume del tipo al revés me llegan al tiempo de las cosas que no tengo hace años estoy en mis últimas francias en este momento soy insípico inodoro no secreto y tampoco puedo enborracharme esta asercia tiene sus ventajas lorna me sirves a veces no se lo que estoy diciendo y como lo estoy diciendo pierdo herido de la acción herido de herido la acción de la acción tengo de una familia con un refinado sentido del voto cuando abieras la puerta de la puerta de la puerta de la cabeza no importa la puerta de la infierno o cuando te agarras los dientes alguien te agarras los pantalos ¡oh! días de infancia entonces me pregunto cómo funciona lo poético cuando acabo la primera parte de mi vida quise en evadirme en lo poético pero lo poético y su grupo fue incapaz de expresar la existencia de esto ¡esto! algo que dejó de ser una experiencia humana totalmente humana y no es bueno acudirse lo humano esta carnosa responsabilidad soy un recipiente que llenó todos los vasos pero que nunca llenó el mío me estás escuchando Lorna aquí estoy aquí estoy para ti limpio sin olor sin secreción lavado completamente de lo humano pero mi alma no no soy mi ilusión mírame tómate tu tiempo ¿sí? ¿Soy el que te observa escondido detrás del follaje? Yo soy el que te observa escondido entre el follaje Te he visto dormir, te he visto comer, te he visto soñar, te he visto escribir Sé que piensas cuando orinas, sé que imaginas cuando te masturbas y sé cómo te masturbas Antes de atreverme a aparecer ante ti, quise elegir un suceso, sí, un suceso que te diera una idea de mí De la pasión en mí, de esto que no se ha consumido adentro de mí, a pesar de mí Hablar de esto es difícil Hay noches en que mamaraliza un sobrecogedor en sueño Estoy solo de rodillas en mi cama sintiéndome desnudo, pero un vestido corto sigue mis muslos Se ven firmes a punto de romper el vestido De pronto, una mano dolcita, con uñas de un rojo desconocido, aparece ensayando un gesto aristocrático Levanta el vestido, separa mis muslos, escarga y se dedica a sostener mi escroto Solo eso sostiene Tranquilamente Y cuando estoy entregándome a un ardor sin ideas ni memorias, pienso apenas respirando Que el gesto de la mano que evalúa mi escroto bajo la presencia de un prepucio indiferente Es la señal de que las fuerzas depravadas que arruinan mi envase finalmente desaparecerán Es mi obsesión de los últimos años Y aparecen labios húmedos y una lengua, moratados y dulces que lamen y besan mi pene como si no fuese un pene No como se lame y se besa un pene cuando se está entrando en la tradición del placer Y se pierde imaginación y espontaneidad Lamen y besan mi pene porque su voluntad de expresión es pesar y lamer Sin ansia Sin ruido Estás jadeando No te avergüences, compartimos el mismo desconcierto Puedes hacerme lo que quieras Nunca pensaría algo vulgar de ti Tu pelo se ve húmedo y caliente Tocarlo debe ser como meter la mano en una olla con mermelada de mora Quiero decirte algo sin doble intención Mi pene brilla en la noche, como un sueño de hielo, como la descripción de un diamante en una olla ¿Y tú, sí? ¿Qué piensas de mí? ¿Te diste cuenta? Me consumo un tipo mediocre y despreciable de destrucción Lo llamo degradación Vienen a buscarte No dejes que te lleven No vuelvas sola tu burbuja lorna Si hubieses sido menos desconfiada Habiamos paseado hacia la noche Todas las noches Me produces tanta curiosidad Y yo te hubiese explicado como en la segunda parte de mi vida Por una mordida Solo por una mordida ¡Shh! 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 Silencio Calma ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿Estoy? ¿Importa? Escucho, observo, estoy intentándolo Buscar Quiero empujarme suavemente a mí misma Excretarme Esa parte lograda de mi vida Porque de todos los que estamos aquí me hablas a mí ¿Te atreves a ponerme los ojos encima? Estoy tranquilo con las manos en la espalda Mirando la decoración de las espaldas Menos de lo social Esto es una prueba de quién, de qué, para qué Mis protuberancias están torcidas Una torcedura terminará perdiéndome Quiero quedarme en esta sensación ¿Por qué no te vas a bailar? ¡Baila! Nunca vas a estar tan cerca de algo vivo en toda tu vida ¡Bailen! Mírense coquetos, sin sobarse Hagan una reverencia La reverencia Necesito algo donde montarme Hacerme líquida Un pensamiento que funcione como un lago de sangre Que se lleve con pará ¡Te conozco! ¡Sí, te conozco! ¡Te conozco! Esto te va a interesar Yo te voy a interesar Te esperé al lado de las sillas vacías Hacía frío Y yo estaba desamigado Y pusieron comida en las mesas Y yo pensaba en ti Y todos estos miserables Bailan la música chillona Y la música también chilla para nosotros ¿Cuánto ha sido una fantasía? Una habitación no del todo negra No del todo blanca, casi gris Una cama rodeada de agua Que mi piel se encienda ¿Sabes qué pienso? ¿Cuánto veo? ¿Cuánto veo alito? ¿Dónde montarme? Que soy un movimiento Y empujar todas las entas sensaciones Un movimiento original Y solo tú sentir No quiero cambiar nada de ti Solo transferirte Una fantástica vibración para toda la vida El mundo es una telaraña inmensa De movimientos hipersensuales Y tú puedes hacer lo que te dé la gana Todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Cuando tenía 10 años Mi mamá me dio infección Fuimos al ginecólogo Él fascinaba por antibióticos Se esperaba sentadas Y él entró a la supa Me quedé sola Él apareció de los enormes Me sentó sus rodillas Me metió chocolate Usaba él una polera negra Tenía el polvo más grande Sojube chocolate Y él me acariciaba el pelo Con los ojos húmedos Cuando mi mamá salió sonriendo De la consulta Me brinco Me sacó de sus rodillas Y el otro lo que yo O hizo las tres cosas Al mismo tiempo Nos fuimos Él me lanzó un beso con la mano La luz del sol La luz del sol era Debería estar preocupada Debería Gracias Es increíble Es increíble como las cosas Lo que se puede descubrir Es tan, tan, tan Inusual Entonces Me pregunto a mí misma ¿Es necesario hacer pedazos La continuidad? Bellico, bellico Es una opción Hacer la línea Siempre mejor No te preocupes No importa Es evidente Que no he sido sensible A tu dilema No soy tan desalmada Como para sobrejimar La magnitud De lo que te debe estar pasando Hay contextos Donde no me siento preparada En este preciso momento Hola No Voy a intentar de otra forma En este preciso momento Necesito Tranquilidad Intento Resolver Cuestiones Sumamente importantes Para poder continuar Pero tú Soy una persona Centrada Pero si alguien Aparece Como tú Lo hiciste Según Este día Que me estaba viviendo Lo más probable Es que estuviese perdida Interiormente De cien párrafos Que yo justo estaba viviendo Lo más probable Es que estuviese postrada Realmente Y se me ocurre Que todas estas definiciones Suponen que soy algo así Como una presencia muerta Una no presencia Algo no vivo Un cadáver de piedra En esa oposición Aunque a veces Me siento tan llena De la mentalidad De no tener que creer Que soy una cosa no misma Entonces te llamas Te sigo ¿De dónde vienes? Perfecto ¿Estás solo? ¿Totalmente solo? ¿Tienes una sonrisa muy fuerte? ¿Esta instantánea? ¿Sabes dónde estás? La soledad puede ser traumática Para alguien Decir ¿Quién es Lourda? ¿Quién? ¿Qué quieres Lourda? Recibo tu aflicción La capta Supongo que lo que está sucediendo Es Lourda Está entre nosotros En medio de nosotros En nosotros Lourda Ella es para mí La autora De mis fantasías Y me atreví A aparecer ante ella Le ofrendé un orgasmo De mi fenecil Y ni siquiera Me hizo olerlo Ella La emperatriz De mis fantasías Y está bien No es su culpa ¿Quién trata de decirme Que digo en ti No me puedo entender Cualquier cosa? ¿Quién trata de decirme Que digo en ti Un canapé ¿No? Sí Preferiría después No tengo el temperamento Para leer versos Al menos no a otro He visto a demasiadas personas En sucia de un carabato En las pazones humanas ¿Me he visto de su poema? Los poemas Magia fácil Tienden a ver Diversiones entre las palabras ¿Para qué decir las líneas? Las líneas Me inquiro más Por las cosas víctimas Ideas definidas En su definición De ideas potenciales ¿Me explico? Voy a poder explicarlo En el futuro Te vas a sorprender Me fascina especular Si me quieras especular Te daría cuenta ¿Cuándo me tuve especular? Parece que me sorprenda Hablando como una mujer Lo hago por decir De crédita y acabada Porque es una boca De crédita y acabada Me repito como una mujer Me crepita Acabamos de repetirse Repitiendo para resistir La decrepitud Me veo que Dami Con la imagen Estrictamente de la mujer Chaza Una mujer chaza Nada más Al un mundo al calzazo Es un recuerdo pintoresco Impómodo y pintoresco Impómodo y pintoresco Estoy Buscando estoy Moviendo ¿Ves? Estoy tratando De no perder No sé si no correcto De no perder el impulso Intento con todas mis fuerzas No darle Dirección a mis fuerzas Busco ese Grabada pedazgo Lo que quede Cuando lo encuentre Lo quiero pensar Lo confundir Esto que estoy diciendo Se entiende como Una introducción Para mi misma No soy la compleja De la virtud de fe Porque no así sonar Tu agrada Que no os quebraniza Dime algo Yo sé que quieres hablar Querido No me hagas perder La adolescencia Estamos aquí Es ciertamente Solos Tú y yo Supongo Completamente Solos Tú y yo Nada más Que tú y yo ¿Por qué no? Aunque No compartimos La misma condición Y la misma búsqueda Porque estoy segura Que no es La misma condición Y la misma búsqueda Lo que yo hago Lo que yo busco No está claro Pero estoy seguro De que no busco nada Me saqué Mi objetivo De encima Me lo quité Como si fuese Una chaqueta En llamas Y la agarré A una silla Y resbaló Y el piso Se incendió Y después Toda la casa Salí sin cerrar La puerta De todo lo que estaba Acá Ardió Excelente Destacado Ahora que lo pienso Se deja de ser Un momento Cuando alguien te habla Es que no es el caso Me refiero No estoy hablando De perder Enocencia Demasiado fácil Entiéndese esto La sofisticación Es la medida del mundo Solamente la medida Exacto Hay ideas Que hay que quitarse Como si fuese Roca interior sucia De esa roca interior Que se triza De frutos No es lo que quiero transmitir Roca interior sucia Con el estampado De tricomonas Así Luché contra la tricomoniasis Se he denomado El natural Que le ha pedido Con la madurez ¿Te cuento la primera De la mano De la mano Te estás agarrando He luchado Muchos años Contra el único escótico Combatiando A el único escótico Pero no más No más Pequeñeces Llevo puestos Los mismos calzoncillos Que hace 20 años Y están igual De limpios Que hace 20 años Pertenezco A una familia responsable Preocupada Por la higiene De sus miembros En este momento Soy insípido Inodoro No secreto Lo único que tengo Es curiosidad Y algo misterioso Que me da cierta No recuerdo Quien cambió La primera vez Y que fue lo que me dijo Solamente al recuerdo Que me despertó Para hablar ¿Tú curiosas? ¿No puedo demostrarlo? Si pudieras verme Si me vieras Cuando no sé Que me están observando Me sentiría Lo curiosa que soy ¿Crees que soy Una persona curiosa? Apuesto a lo que tengo Aquí ¿A qué soy Más curiosa? ¡Ah! A la curiosidad He dedicado La longitud De mi insignificante Existencia Y aunque sea Insignificante Es toda Mi existencia El único momento En que me entrego Al caos Sin definiciones Ni construcciones Plantados Los pies En la tierra Es cuando Vero y dejo Correr la curiosidad En la noche Solo Quieto En silencio Sin parpadear Observo A las personas Cuando no desean Ser vistas O cuando no Están conscientes De ser visibles Las acecho En soledad Si están acompañadas Dejan de interesarme Hay un pacto Todas las personas A las que observo Saben que yo estoy ahí Espiándolos Ellos también Las acechan Sin acechar Puedes ser alguien Tan imperceptible ¿Puedes ser alguien tan imperceptible? Sé Que cuando agarro impulso Tiendo a hablar De cierta manera Soy del tipo Veemente No me haga caso No quiero que Mi aparato Expresivo Se malinterprete Cuando comprendas Los límites En los que me desemplego Vas a comprender Que hay algo Conmovedor Y delicado Que se arraice en mí Si es que puedo Hablar de límites Cuando Comprendas Los límites En los que me convierten En un ángel Si es que puedo Hablar de límites Había olvidado Completamente La sensación De estar cómodo Muchas gracias Gracias Estaba pensando En esta Breve temporada Montañesa Es decir Conclinillo Hay correspondencias Cuando algo Mendoza Tengo la capacidad De abrirme Y dejar que el cielo Se vuelque Sobre mí A chorros Medios Sordos Sea ¿Qué parte Tomarías de mí Si te interesara Una parte? Reformuno ¿Prefieres elegir Que tú una parte De mí O que yo Tene lo que yo Quiera O lo que yo Creo Que tú Necesitas Creo Que deberíamos Rastrear Nuestras contradicciones Y no pasar A definir Cuáles son Lorna No querido Lorna Es horrible Mi voz Suele todos Los nombres Desagradables No es un nombre Muy musical Hay algo Que rebota Débilmente Adentro de ti Cuando pronuncio Un nombre Que no es el mío Lorna 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 Tenemos que deshacernos Suena criminal Era una solución Demasiado fácil Como para verla Tenemos que deshacernos Del nombre Exorcizar Tenerón La primera vez Que vi a Lorna Estuve dedicado Todo el día Antes de eso Había estado caminando Toda la noche Escuchando el llanto De una mujer En mi cabeza Me sentí una gran excitación Quizá no era una mujer Quizá no era un llanto Era un gimoteo Un soñoso taimado Y se mezclaba Con los berrinches Del camino Berrinches Apariciones del camino Creo seriamente Que los animales Del bosque Descubrieron La luz eléctrica Y lo disimulan Muy bien Los pequeños bastardos Pueden fabricar Sus propios circuitos Echados no podía ver La necesidad de la baralla vegetal Una trama desordenada Y aburrida Pero cuando comenzó A atardecer Con ese colorete pánico Con ese rubor En mi mano Pude entrever Una cabaña Que reverberaba Rodeada de jardines Donde las plantas También fosforecían No igual Pero fosforecían El aroma De las azucenas Y de los gladiolos Se mezclaba Con el olor De seco De mis sobajos Ese tipo de ambiente Me pone insoportablemente Imaginativo Si no puedo agarrar Lo que imagino Y usarlo Todo lo imaginado Empieza a pudrirse Adentro de mí Hasta hacerse infeccioso También soy imaginativa Y muy infecciosa Una ampolleta Descendió el jardín Seguida de un resplandor Que se coló Por el visillo De la ventana Salpicando Un montón De flores rojas Me arrastré Para esconderme En un sauce Y entonces Ella Lorna Salió a su jardín Tenía puesta Una bolera vieja Parecía un huéfano Una vagabunda Con el pelo cortado A machetazos Y hasta donde se podía ver Si Era una mujer Sostenía una vaciñica En su mano Y antes de que me pusiera A jadear Estaba arrojando su caca Sobre las rosas Y las hortencias Se sentó en una mecedora Con las piernas abiertas Dejando que la anestesiara La brisa nocturna Demorando a bocanadas La brisa nocturna Pensé que iba a perder El conocimiento Después se puso de pie Se quitó la bolera Se limpió el trasero Y la colgó De un alambre Para la ropa Esos detalles Me fulminaron Y se quedó ahí Meciéndose Y dándose Palmadas Aquí ¿Quién sabe Lo que una puede llegar A ser estando sola Sin saber Que se está haciendo Observar Si pudiera Verme sola A mí misma Entonces ¿Quién es? Hasta nunca Lorna Ay, demasiado ruido Ay, demasiado ruido Voy a tomar mi mano Solo la mano Solo la mano Solo la mano ¿Ves? Supongo Que no vas a hablar De ti toda la noche ¿Cierto? Hace tiempo Que me he sentido Lo que pasa Es que me desmonto Y me vuelvo a botar Y cuando me reúno Es de una manera Distinta cada vez Siempre falta Una presa ¿Has conocido Mujeres como yo? Es solo Lo que se entiende Una mujer de mundo Varias profesiones Y oficios Manejo de idiomas Un barco Me gusta Gobernar No sola Así se dice Gobernar Me gusta La soledad Picante del mar Amantes Todos acabaron Solía Vivirme Con el príncipe Charlie Nos gustaba Joder De brazos El poder hablar Así Por la Influencia Es exagrante De los bebés Y linda ¿No te es? No sé ¿Qué es? Porque la fantasía De la aristocracia Es la canalla Saben Que la naturaleza De reinas Y reyes Es obscenario Este polvo Es mi polvo No solamente mi polvo Es el polvo Que arroja La frotación De mi cuerpo Con otros Y lo que arroja Mi cuerpo Cuando se convulsiona En increíbles espacios Creo Que es necesario Que escuches Algo que me pasó Todo comenzó Con una revuelta En la otra ¿Me sigues? Empezó Con un motín En la otra Y ese motín Fue la cima De la abyección De esa abyección Se inició Una conspiración En mi contra Esa noche Todos mis asuntos Naufragaron Mis pedazos Se quedaron Trotando Chocando Separándose Antes de ir A la ópera Yo estaba En mi casa Todo mi roca Estaba húmeda Era el día Del lavado Esa tarde Tomé Uno de los vestidos De mi mamá Era lo único Que tenía a mano Para salir Sin perder el uso Tenía Que ir a la ópera Nunca Me ha preocupado Qué aspecto Siempre Tenía mi planchada En mi mamá Que ir a usar Calzones rotos A usar los días En mi Antes de poner Me vestido Me quité la copa Y me tiré Sobre la cama De mi mamá Me quedé Viendo Mis besores Atrastados Contra el pecho Se veían lejos Dos pedazos De hielo rosado Hundidos Exactamente En el centro De las ariolas Pensé En la Temperatura De la traición Y la crueldad Vi el sol Ponerse Entonces Me fui de mí El paisaje del mundo Se desató Transformándose En una línea Una línea Sin límites Fue lo que pasó Estaba tirada De la cama Cerrado el vestido Mi silueta Formó parte De la línea Del mundo En alguna parte Subsistía Esa temperatura De traición Y crueldad Podía Palparle A mí Pensé En la naturaleza De los vestidos Y que me había invocado El uso Para lo que algunos Denominan El dulce De la mujer Me puse de pie Me puse el vestido Di vuelta por la casa Y salí A la ópera En mi punto De máxima Exitación ¿Y? ¿Qué pasó En la ópera? ¿La ópera? ¡Sí! En el teatro No puedo decir Que la ópera Es más intrigante ¿Qué pasó en el teatro? Algo violento No quiero hablar de tu madre No quiero hablar de tu madre ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Qué dios! y lo que más me va a gustar de vivir aquí es escuchar suicidas y subir a la montaña cuando me dé la gana. ¿Ves esto? ¿Lo ves? Y voy a ver la mierda en la montaña a la misma velocidad. Me veo perturbado. Y voy a ver la mierda en la montaña, estando yo entre la mierda. Me gustaría quitarme la ropa entre la mierda. Sácamela ahora si quieres. Quizás al final. Cuando acabó la primera parte de mi vida, me decíse del mundo. Por lo tanto, no soy un hombre del mundo. Del mundo. No me interesa, no lo reconozco. ¿A quién? En la noche, otra noche, antes de anoche, escuché llantos. Llantos sin descripción. Al nacer, salí con un gemido. Y ese gemido hizo gemir a otro gemido. Un gemido nuevo, donde todo lo que aprendí lloraba. Los libros cantaban melodiosamente en mis manos. Y después, las voces fueron cortadas, tajeadas, guilluminadas, golpeadas y quemadas. Hasta las cenizas. Y las cenizas no se elevaron porque los menesterosos se me arruinan encima. Alguna vez alguien me despertó para hablarme y olvidé eternamente que fue lo que me dijo. Alguna vez alguien me despertó para hablarme y olvidé eternamente que fue lo que me dijo. Yo, yo, lo que tengo que hacer yo es cuidar los detalles. Acechar solamente la cosa inútil. La cosa inútil y tierna. Paciencia. Esa es una bella descripción de algo que uno responde en lo que estás hechizado por esta clase de almas con clase. Es ternura hacia la personalidad de la clase de que te enviaba. Por eso, en un punto logro nada. Por eso, en un punto... Es el esplendor de las victorias mundanas lo que te ojo por ti. Clásica. 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 La clase. Mírame, 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 yo no sé de clases, yo, yo todavía tengo cosas, yo aún sé cosas, yo he visto cosas a mi manera, yo no reconozco clases, yo no reconozco las rodillas ante nadie. ¿Conoces a Marcelo Chan? Puede que sí, sí, puede que no, no. Bueno, ¿sí o no? Voy a decir que sí, sí. Muy bien. ¿Y sabes dónde vive? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando veas a Marcelo Chan, dile que yo lo ando buscando y que cuando lo encuentre, lo voy a matar. Creo que ya está muerto. Entonces, lo resucito y lo mato otra vez porque yo... Porque yo le puedo decir un par de verdades a Marcelo Chan y lo van a sacar humillado y avergonzado de su tumba. No se parecen demasiado esas dos ideas. ¡No! ¡No! ¡Para mí no! Levántate, amor, es el nombre del cóctel. Tiene menta y granada. Algún día, alguna noche, seré cordial, dulce. Yo sé que no eres perturbable. ¿Qué te decía yo? No me conoces. Ay, me siento así, no sé, siento una vibración, me siento, no sé, algo siento. Dependiendo de los contactos y cómo yo me siento, me dijeron bien una buena fogata. Estoy acostumbrada a que algo falte. Te falte algo, te queda espléndido. Gracias, caballero. Me he ganado un escalofrío, un escalofrío de la memoria. Muy bien, y ¿qué pasó en la ópera? Roberto, sé para ti un buen hijo eternamente. Estoy en la celebración de fin de año del programa. No, 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 también estaba en la celebración de fin de año. ¡Guach! Están los colegas. El jefe sorbe su copa de champaña, se arroja a la piscina, salpica con agua al equipo de juniors. Aternecer, alegría, siento el traje de baño sudoroso bajo el traje deportivo. ¿Quién inventó los encajes? La trámulo translúcido. En la zona de los psicólogos laborales, hombres beben a torsos de fútbol. Usan gruesos cinturones con las puntas respintadas. Atención, no veo portentosos ni desafiantes peles. Yo tampoco, aunque a veces puede que sí. Mujeres con blusas sobre los trajes de baño, aludadas a la cintura como si estuviesen en Huayquiqui. Sin saber con exactitud lo que Huayquiqui es. Huayquiqui es nubes grises rebañadas de un sol rosa y dorado. Tantas de ceros de madera cortada a hachazos. Remaje de palmeras dorando a sacuditas. Torridas puestas de sol que te sonsacan el agua de los ojos y de los agujeros. Y un susurro dulce que viene de las olas con espuma de granadina. Es lo que Huayquiqui es. Yo estoy instalada sobre el césped. Debo verme enigmática embalsamada de sensaciones con la cabeza hacia el cielo rayado. Con un objeto experimentado me sirvo una copa de un chonfago. Es necesario ser tan regamigo, tan cursi. Los grillos cantan que son una delicia. Inolvidable verme a mí discontinua en la continuidad. Cuando me requino hacia atrás para beber, mi nariz no es pequeña. Es un pico gigante de maja de loco. O saltones y risa es tridente. Me encanta que sea grande. Cuando me requino hacia mi hermana a beber, veo hincharse en todas direcciones las luces del contexto a través de la copa de champaña. Todo perdió nitidez. Cuando bajé la copa de mi nariz. Cuando desenganchaste la copa de mi nariz. Cuando desenganché la copa, todo recuperó nitidez. Y ella apareció joven, elástica, lejana. Admire su porte. Yo estaba, no sé cómo decirlo. Pude sobrellevarlo. Se balanceaba sobre sus piernas aristocráticas. Nada de igual. Nunca nada de igual, nunca nada de igual, para nada de igual. La hija del jefe se acercó. Ella se ofreció a llevarme. Última celebración del año. Todo me incita. Hay niebla en las cimas. Creo que deberíamos rastrear el ensueño de la sechiza. Es lo peor que podría pasar. Ahora podría leer esos versos. Ella se trasplantó al blanco de papel solo para mí. Me expulsaron de la fiesta de año nuevo, sí. Pero yo me escapé de la fiesta de año nuevo organizada para nuestra pequeña comunidad. El pueblo es un losa y una mancha de grasa. El pueblo es un conglomerado de manchas sin reflejo. Me veo transparente. ¡Exacto! No se puede confiar en una sola definición. ¿Por qué se inventaron los gestos del hambre? Fue antes y después de la puesta de sol. Pocos ya estábamos de pie ante las mesas vacías. Decidí no comer los gestos del hambre. Me sentí drogado por sentimientos fugaces sin forma. Estaba colorado y hinchado por las emociones. Me dieron una barra con azúcar. Las lágrimas corrían. Y entonces, ¿cómo se llamaba? ¡Lorna! Subió al tablado. El sol chabuteaba, intercambiaba los mirabas. Ella y yo leyó su poema, mi poema. Y entonces se instaló una oportunidad para comprender algo para ella y para mí. Me acerqué. En la oscuridad vi un agujero lejos y ahí estaba su cara mirándome. Rastré el sonido desagradable de mi voz. Apareció mis agrándoles de mis intestinos. Se enrolló en mi calcanta y me arrastró hasta el agujero por donde me espiaba lorna. Salí hacia ella con la fuerza de mi voz. Estábamos cerca, muy cerca. Alcancé a ver cómo se fució su boca. Alcancé a escuchar el sonido desagradable de mi voz resbalando en su cabeza. Y entonces ella me señaló con el dedo como si no hubiese nada más para señalar. Y me expulsaron de la fiesta del año nuevo. ¡Pero me escapé de la fiesta del año nuevo! ¿Hubieses tenido la misma reacción en su lugar? ¿Cómo se puede ver? Yo en su parte, yo reaccionando con yo, te atreves a insinuar que ella es yo. Yo en su parte, yo reaccionando con yo. ¿Este es el desmontaje? ¿Esto es el remontaje? ¿Qué pasó de la novedad? ¿Qué pasó de la novedad? ¿Qué pasó de la ópera? ¿Qué pasó de la novedad? ¿Qué pasó de la novedad? ¿Qué pasó de la novedad? No me di cuenta que mi reflejo no era nada. Se veía de la ausencia de reflejo en la vida y la acolía del departamento, escuchando risas. Y adentro, se seguían riendo. Murmuraba sobre mí. ¿Qué pasaba? El desmontaje. ¡Oh! Yo era un libro abierto. Se la sabía la rellam para leer mis pensamientos. El sabor de la traición. Mira, ¿verdad? Ella me descifró. Ella tras un monicote con pobres definiciones de misión, te vieron a descifrarme. ¿Qué descifraron? Te montaron y te desmontaron. Es así. Exactamente así como funciona la mancha de lo humano. Se impregna saboteando todo lo inmaculado. Resplandeció la pantalla del teléfono. Su voz envenenó el resplandón. Me invitó a la novedad de Abraham. Nos juntamos en la boletería. Fue rápido, ni siquiera vi su cara. El cuchillo pasó entre sus dientes. Mi anhelo era que ella pudiese oír el rechinar del cuchillo pasando entre sus dientes antes de hundirse la lengua. Lo simbólico a ella. Me repelieron lo que escapé. Tomé un taxi. ¡Lléveme donde Hamilton! ¿Quién es Hamilton? Mi hermano. ¿Sabe que estás aquí? Él ya acabó. Es decir, él no sabe que estoy aquí. Quizás sí de alguna manera. Todavía escucho tapos resonando en la calle. Amortiguados por la noche fueron un túnel hacia la cocina de Hamilton. ¿No amenece? Estoy sentada en la mesa de la cocina de Hamilton. Hamilton sostiene mi mano. Él come queso, toma vino, comiendo, tomando. En presencia, en ánimo. En número de los hechos. Pero a medida que hablo, olvido lo que voy diciendo. Entonces cierro los ojos y busco las palabras que debo decir. Escucho su voz, pero no la entiendo. Abro los ojos y lo veo gesticular, desesperado, sin sonido. Vuelvo a cerrarlos y su voz se transforma, haciéndose chillona hasta extinguirse. Es decir, un escarabajo pelotero camina por arriba de la mesa de la cocina de Hamilton. Sí, estoy segura, es Hamilton. Entiendo que no pudo con los hechos. Mis hechos lo transformaron en escarabajo pelotero. Mis hechos, traición, crueldad, sofisticación, la medida del mundo. Todo sabe lo que pasa por el timinuto órgano, que es la mente de un insecto. Yo sé. Nada pasa por la timinuta mente de un insecto. No consigue otra existencia, pero más aún, es la intrínseca indiferencia del escarabajo pelotero. Solo hace lo que tiene que hacer, igual que todos aquí en la noche montañesa. Entonces, lo agarro, me lo acerco, aguanto la respiración y me lo meto a la boca. Crecerá otra vez, digo, con la boca llena de él, llena de Hamilton. Lo mastico, tres golpes de mandíbula crujientes, y me lo trago. ¿Qué sabor tenías? Huevo, solamente huevo. ¿Sonó cuando lo masticabas? Nunca. El cabalazo no colapsó. Es todo lo que recuerdo, no hay más ahora con esto. No importa. Necesito un suceso que me saque de mí. Quiero ver cómo si fuera a contraída misma. ¿A tu hermano Hamilton le contaste lo mismo que le contaste a mí? No me pasó nada. No es lo mismo. Tú estás quebrado y yo estaré excitada. Muy bien, entonces voy a ayudarte. Tengo un suceso para ti. Especialmente para ti. No sé si se inscribe en lo aforístico o en lo alegórico. La primera vez que expidí a alguien resultó ser un viejo amigo del pueblo. No mi hijo, del pueblo. No, que le traba puertas sin dirección por el pueblo. Y por alguna razón la gente lo detenía para hablar. Que tenía cierta aura. Era el diamante del pueblo. ¿De qué hablaban? No sé. Se veía que estaba lleno de cosas que decir. Repleto de cosas. Se repansaba de cosas del amanecer a la noche. Después volvía a su cabaña donde tenía libros acumulados. Y ahí se quedaba. Escribiendo o en nada. Cada vez que una mujer tocaba a su puerta, él apagaba la luz y se quedaba inmune en la oscuridad. Callado. Todo esto lo sé porque yo lo espiraba. Yo admiraba la intermitencia de las luces prendiéndose y apagándose. Y esa expresión de las mujeres golpeadoras golpeando la puerta de su cabaña. Yo admiraba. Admiraba sin pensar. Admiraba cuando escribía. Admiraba sus suspensiones. Él era algo admirable. En general tenía tantos papeles, tantos libros. Él sufría ataques. Extraños colapsos. Quemaba papeles, tapándose las orejas y dando aullidos desinflados hasta quedarse dormido. ¡Así se veía! Así entendía yo lo que veía dentro de su cabaña a través de la ventana sin cortinas. También lo admiraba cuando salía a su jardín sin flores. Y ahora que lo pienso, estando aquí contigo, esperando que el rayo solar vea al mundo incluidos tú y yo, pienso que él practicaba la indiferencia a su manera. Una indiferencia indiferente. ¡Ay, mujer! Que para la indiferencia indiferente más tiene que indiferente. Ahora que le doy vueltas, pienso que la indiferencia indiferente no era apropiada para algo como él. Las mujeres golpeadoras dejaban objetos en su puerta, pero él era indiferente a los objetos que a las golpeadoras. Las mujeres golpeadoras dejaron de llevar cosas, solamente golpeaban. Pero hubo una que, cansada de golpear, se limitó a dejar una botella en su puerta. Después desapareció. Nunca más la vi. No sé qué pasó cuando él abrió la puerta, porque en ese preciso instante me distraje al sorprender a una albilla conectando una serie de pequeños cablecitos a una ampolleta limita que colgaba en un hueco. Supongo que era la entrada de su casita en la base de un trono. Otra albilla sonriente prendía y apagaba la luz desde adentro. Dos roedores, interactuando científicamente. Armas, albillas, se felicitaban con abrazos y brincos, coexistiendo en esa dicha. Estoy seguro que los animales del bosque descubrieron la luz eléctrica y lo disimulan muy bien. Los pequeños bajaron lo que necesito y quiero que te estoy ahorrando. Cuando volví a ponerle los ojos encima a la cabaña del viejo amigo del pueblo dije que la botella había desaparecido y ahí lo estaban subiendo de una camilla a una ambulancia. Después de pensarlo reconcentradamente decidí bajar a la cabaña y cuando me estaba levantando apareció la multitud gritando y oyendo con fuego en las manos. Quemaron la cabaña mi viejo amigo del pueblo. ¡Listo! ¡Ah! Y las cenizas van al parque del viento. ¡Ay! Si lo hubiera visto, si lo hubiera visto, lo hubiera sido loco de cuadras. O atrás o fuera, le hubiera preguntado a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer para organizar los miembros sin usar la cabeza? Es verdad que soy la línea que ora los puntos. Dime tú, ¿qué vendrías tú? Sé que no lo vas a leer, pero este discurso me lo dedicaron en la fiesta de año nuevo que organizaron para nuestra pequeña comunidad. Lo leyó su propia autora desde el escenario combatiendo el rayo solar que salía detrás de mi cabeza mirándome fijamente a los ojos. Fue escrito para mí y también podría ser para ti. Este es el canto de Lorna Delec, poetisa del pueblo, para mí y para ti. Sí. Primero flota en un océano helado las puntas de los zapatos surgen en los icebergs, y pedazos de hielo desgarran medusas crujiendo contra él, y chispas resbalan de las crestas del oleaje rompiendo contra él. Amanecer es sin frío, el ojo echado en el vaso parpadea fatigado hasta la parálisis. Tarde su vida saloniza sin calor frente al cristal brotando la frente abollada del cachalote, sin vacilar la joya. La joya da un traspié y hace grasnar la piedra. Suosamente restalla y despanzurra rocas, tripas y petróleo. La joya... la joya abismada y nido un cuchillo que guiña a oscuridad hueca colapsa un poema no son ropa al interior con encajes como decía mi mamá es increíble las cosas que pueden como suceden las cosas de que suceden suceden si pudiera mirar el cuchillo sentirlo en la espalda desde la línea que vibra no se vería el cuchillo en la espalda tal como son voy a dar buenas noches no voy a ir por orden de importancia buenas noches pajarillo buenas noches vaca buenas noches caballo buenas noches buenas noches lobo buenas noches diamante quizás estás brillando quizás no buenas noches rayo lunar bien bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!